Hay una terrible mentira en la cual vivimos todos. Ayer el presidente dio un discurso. Tengo que reconocer que yo no escucho discursos del presidente, ni de este, ni de otro. Una vez me invitaron a analizar un discurso de un presidente en un panel en televisión y ese es el único que he visto. Creo que esos discursos se preparan con, siempre, con medias verdades, con ausencia de crítica, de autocrítica. La oposición siempre va a decir que es mentira todo lo que dice y los que están a favor del presidente de turno van a aplaudir. Hicemos una guerra casi como un copy-pega, un copy-and-paste. Tan aburrido. Sobre esto que ya yo eso, eso es un capítulo que yo ni me entretengo en eso. No me interesa. Sin embargo, hay temas que veo en este caso. Se habla mucho de lo que... De que este presidente no ha resuelto ninguno de los problemas que posee la sociedad, pero alguno lo ha resuelto. ¿Cuál de los problemas primordiales que tiene una sociedad los que le antecedieron resolvieron? Para el año 2000, la ONU se trató las famosas metas del milenio. República Dominicana, en el año 2022, 22 años después, no ha resuelto ni una de las metas del milenio que tenían que estar resueltas, que la ONU había pedido que se resolvieran. Se han hecho obras, sí. Metros, carreteras, infraestructuras. ¿Y qué más? ¿Qué más? Estamos viviendo una gran mentira. El paraíso de los 4x4. Ahora es que los vertederos a cielo abierto se están remediando ahora. Pero aquí, todo lo que tiene que ver con el ser humano, absolutamente todo lo que tiene que ver con el ser humano está pendiente. Salud, educación, seguridad ciudadana, todo, todo. Educación primaria, o sea, es un desastre. Todos los que nos han gobernado, y seguro que este también, no le están dando prioridad a la construcción del ciudadano. ¡Gracias! ¡Gracias!